Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen de la etapa 5 de la Vuelta a Andalucía 2020, la última etapa de esta carrera con Jakob Fusland defendiéndose como líder. Esta era la etapa de hoy, 13 kilómetros de contrarreloj individual con algún repecho, pero realmente era muy rodadora. Salían todos los ciclistas en orden inverso a la clasificación general, el último Jakob Fusland con el buzo de contrarreloj amarillo de líder de la clasificación general y el ganador de la etapa ha sido Dylan Theuns del Bahrein McLaren, que el otro día tomó la curva mal y no pudo conseguir la victoria y de esta forma se ha podido resarcir, aunque no le ha dado para entrar en el podio de la clasificación general. Jack Hayes, que ganó ayer y estaba en tercera posición, le ha quitado la segunda plaza a Mikel Landa con una buena contrarreloj, un Mikel Landa que no se esperaba mucho de él, porque como todos sabéis es escalador puro y no hace nada bien las contrarreloj, pero podemos decir que ha hecho una contrarreloj decente, ha mantenido el podio, aunque estaba ahí John Isagirre intentando quitárselo, pero por un segundo lo ha podido mantener. Y gran contrarreloj de Jakob Fusland, que Jakob Fusland en el tema de contrarreloj tiene algunas contrarreloj muy buenas, otras muy malas, en este caso ha sido una de las muy buenas y ha estado a punto de conseguir la victoria a Dylan Theuns, que han entrado con el mismo tiempo, 17 minutos y 57 segundos, pero por las centésimas ha ganado Dylan Theuns. De esta forma consigue la clasificación general, que ahora voy a poner toda la clasificación general definitiva. Y haciendo un pequeño análisis, quiero que me dejéis abajo en los comentarios, como siempre, también vuestros mini análisis, creo que Fusland está muy bien, el año pasado también estuvo muy bien a principio de temporada, pero llegó un poco cansado a las grandes vueltas, vamos a ver si este año lo puede hacer de forma distinta. En este caso también Yad Hay del segundo me ha impresionado y tenía muchas ganas de verlo, cómo se está desenvolviendo y también en otras carreras y Mikel Landa sigue con su progresión, recordad que lo atropellaron aproximadamente hace un mes y además se dieron a la fuga, así que el verlo aquí y el que está escalando bien, que ha atacado y más o menos, pues creo que también es positivo. Así ha quedado la etapa con Theuns primero, Fusland con el mismo tiempo, Edmondson a 2, Peyo Bilbao muy buena contra el A3, Magnulci a 9, Izaguirre 17, Heidt 24, Harper 31, Oliveira 32 y Colbrey 33. Y la clasificación general definitiva queda de esta forma, con Fusland primero, Heidt a 59, Landa a 1,12, Izaguirre a 1,18, Theuns a 1,45, Peyo Bilbao a 1,47, Magnulci a 3,09, Solera 3,21, Fernández a 3,33 y Van Gogh a 4,12. Hemos subido también el resumen de la etapa 1 del UAE Tour 2020 con la huerta de Froome a la competición y toda esta semana lo estaremos comentando y esta tarde haremos la volta al Algarve y estoy buscando las imágenes de la victoria de Nairo Quintana, también en el Tour de los Alpes Mediterráneos, así que tened paciencia a ver si lo consigo para poder hacer también un vídeo. Muchas gracias por estar ahí, suscribiros, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo.